Si te vas, no, 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 no me voy a matar, sabes mejor, llévate si querés el televisor, mientras haces la barriga y escuchas la canción. Si te vas, no, 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 no voy a llorar, sabes mejor, yo desconocía tu ignoración, si te vas, no, 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 no voy a liar. Te vas con tu amiga, feminista perdida, tus modernos inventos, que son pura cuento. Y te vas, no, 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 no te voy a extrañar. Sabes, mejor, que la otra, que la separación, te definiste, te definiste, tu feminista, tu guillo marquista. Y te vas, no, 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 no. Y te vas con tu amiga, bailar, feminista perdida, bailar, tus modernos inventos, bailar, que son pura cuento. Bailar, feminista perdida, bailar, feminista perdida, bailar, tus modernos inventos, bailar, que son pura cuento.